Hola, estamos en la última unidad, y bueno, la semana pasada vimos la lección 10.1, entonces queda la lección 10.2, que es la última oficial, o sea, esta es la última que tiene quiz, y luego la 10.3, que es una extra que ellos dicen para los interesados en ciencia, que es acerca de si estamos, bueno, de preguntas acerca de si hay otros planetas con vida. O sea, en realidad, oficialmente nos queda solo una lección. Pero lo que pasa es que este video no está disponible en YouTube, no está disponible en YouTube gratis. Lo que encontré es que está parte como parte de una serie, que bueno, que hace tiempo vimos unos episodios. Bueno, y acá en otros materiales tienen un video, este por ejemplo también es de esa serie. Ok, bueno, ahorita les muestro la serie. Algo que quería comentar muy rápido es que averigüé, bueno, aquí pusieron sobre las tormentas solares, algo que yo me preguntaba es si las tormentas solares del mes pasado, que como se comparaba con otras viejas, y dicen que las de, llegaron, bueno, en esta medida a 412, que dice que fue más alto que en 1989 y también más alto que 2003, y el segundo más alto de los que han, no sé, registrado es de 1960. Pero hay estimados del famoso Carrington Event, de que el Carrington Event está entre 800 y 1750. Es decir, que lo que vivimos el mes pasado es como la mitad o un cuarto de lo que fue el Carrington Event, es lo que calcula. Bueno, eso es una curiosidad. Ok, la serie se llama Big History y se puede comprar, y la serie, los capítulos casi todos, como pueden ver, son de 21 minutos. que ya hemos visto algunos, seguro en 2022 vimos más de uno, el de los caballos, el del oro, el de las montañas, y el de la plata, son 21 minutos, pero lo que pasa es que las pausas comerciales son de media hora, o sea, serían de media hora en el canal, creo que era el canal de History Channel. Pero el último, que es lo que vamos a ver ahora, es este de hora y media, un especial precio, el precio es como, es menos, es como 3 dólares y pico. Pero bueno, yo tengo que comprar toda la serie, bueno, entonces vamos a ver ese documental, y bueno, vamos a arrancar ya.